Vine a hacer un taller sobre creatividad aplicada y sobre todo sobre cómo traer herramientas estratégicas para el diseñador hoy en día. Impartí una serie de ejercicios sobre la creatividad y la innovación y los estudiantes practicaban diferentes actividades. Y luego de ahí hicimos una charla, di una charla más enfocada en la conexión con el mundo laboral y el mundo de negocios. La verdad que me sorprendió mucho la participación que tuvieron los estudiantes. Estaban muy involucrados y muy interesados en el tema y quedé muy contenta y creo que salió bastante bien. Los huertos urbanos son una técnica de cómo cultivar hortaliza, rabanito, lechuga, cilantro, betabeles, hierbas aromáticas, pero de forma tradicional en espacios pequeños o en espacios grandes. El taller consiste en que primero fomentar la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. El segundo es que nuestro proyecto va enfocado en hacer comunidad con los vecinos, comunidad centro, para tener la oportunidad de capacitación en cuanto a cómo cultivar hortalizas, cómo vamos a cuidar el medio ambiente, pero sobre todo también ese lazo que debemos de tener.